... Ellas vinieron de Tucumán. 16 horas de viaje, imagínate. Ya que amigas, ya nos contamos nuestra vida. Aparte ya en Santiago del Estero, en Catamarca, hicimos desfiles juntos. Entonces como que más que compañeras somos amigas. Las unen la misma ilusión, el entusiasmo y la alegría de ella. Una amiga chiquitita me gusta todo esto. Desde que nací, ya mis viejos me contaban que yo andaba con plumas, con maquillaje, con tacos. Mala onda vedete. Mala onda vedete. Me gusta todo lo que sea pasarela, las luces, el maquillaje. Y la suerte una vez más les dice que sí. Que seguirán juntas otro tramo de este largo camino. Quedé preseleccionada. Sí, me acaban de llamar. Muchos latidos, estoy muriendo. No, significa algo bueno. Significa que puedo quedar en el nuevo castillo de mucha esperanza, mucha fe para mí. Pienso que se viene algo grande. Pienso que va a estar duro quedar seleccionada porque todas las chicas que están quedando son divinas. Pero bueno, la voy a luchar. Yo quiero quedar. Algunas chicas ya ven la dimensión del camino. ¡Eso es claro! Y comienzan a transitarlo. Para me nombraron, con la alegría, con la esperanza, es una puerta que se abre. ¿Ese hago que sale una de Mendoza y está todo bien? ¡Una de Mendoza! ¡Una de Mendoza! ¡Una de Mendoza! Las mendocinas se vinieron con todo. Defendemos Cansi y Mendoza a PUL. Nos eligen todo bien, si no, bueno. Yo creo que todas tenemos las mismas posibilidades. Obviamente siempre viene con la expectativa de ganar. Lo importante es venir a probar. El que no aprueba, no gana. ¡Una de Mendoza! Nos hemos apoyado entre todas. Voy a llegar al hotel. Quedo mejor y si no, me la van. Me vuelvo a Mendoza. Estoy nerviosa, estoy ansiosa. Quiero saber ya si quedo o no quedo. 17. 17. ¿Cómo te llamás? Casmin. Parece que pestañeé justo. No, parece, pero saliste bien. Mientras la sesión de fotos ocurre, nos vamos interiorizando de la personalidad de cada una de las participantes. Es lo mismo para la virtud y el defecto. Soy muy sincera, muy directa. Las vamos conociendo más. A ver, Mavi. Abre esas miradas. Quiero que te armes bien. Bien. Creo que una virtud podría ser mi voluntad para hacer las cosas. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Terminé la secundaria. Y sí, trabajo. Reparto volantes y soy profesora de inglés. Hacé lo que quieras. Mirá con ganas. Lucí tu cuerpo. Me paro en la puerta de los countries, en los lomas de burro. El hecho de ganarme mi propia plata, comprarme mis cosas sin tener que pedirla a nadie, eso me cambió mucho la independencia. Tienen que pedir ellas. La que está acá adelante tiene que pedir. Bueno, venimos. Colgate tu bombacha mientras escuchamos esta música tan agradable. Ahí estás. Una más. Bien, te pones tu cuerpo de perfil y la cara de frente a cámara, dale. Muy bien, muy bien, muy bien. Con mis civilistas es la injusticia. Porque eso cuando me da rabia, en vez de gritar o venerme a abardear, no sé, lloro. Una gran personalidad y demuestran que también tienen una gran sensación.